¿Quién dice que no pueden dos personas quererse siendo tan diferentes? Hola, bienvenidos a su canal de famosos virales. Chino Miranda preocupa al volver a ser internado en una clínica, esta vez sería por voluntad propia. La vida del cantante Chino Miranda y todo lo que acontece con su salud es toda una incógnita para sus seguidores desde comienzos del 2022, todo esto luego de que el exintegrante de Chino y Nacho luchara por recuperarse de una secuela que le dejó el COVID-19 y el cual le desencadenó una neuropatía periférica y encefalitis, parálisis total que lo mantuvo en silla de ruedas casi un año. Por obvias razones, el cantante venezolano de 37 años se tuvo que alejar de los escenarios y de las redes sociales, una decisión que se prestó para que se rumoraran muchas cosas acerca de su salud y es que incluso se llegó a escuchar que estaba muerto e incluso secuestrado. Cada una de esas supuestas versiones fueron despejadas en su momento, no obstante, unas nuevas imágenes de Chino Miranda en la que según medios de comunicación sería la clínica de rehabilitación de drogas y alcohol Tía Pancha, le están dando la vuelta al mundo, pues todo parece indicar que el cantante habría tomado la decisión de internarse por voluntad propia. Según unos periodistas, dentro de la clínica Chino la estaría pasando muy mal, pues de acuerdo al material recopilado, él duerme sin cobijas y estaría pasando por una crisis de ansiedad, esto sin dejar de lado que muchas personas le atribuyen dicha situación a su expareja Natasa Araos. ¿Crees que Chino está sufriendo en esa clínica? Suscríbete, comenta y comparte con tus amigos. Hasta pronto.